Mmmmm, mmmmm, mmmmm Obvio, evidente, antes te amaba pero ahora es diferente Odio, vigente, ya no te quiero mucho menos en mi presente Ya no quiero más, no aguanto más Ya no quiero ni verte, dale agua y divete, lo nuestro se acabó No quiero más, no aguanto más Ya no quiero ni verte, dale agua y divete, lo nuestro se acabó Lo nuestro se acabó Ya no quiero ni verte, dale agua y divete Vete, no creo en tus mentiras, no quiero ser parte de tu falsedad Vete, no me vuelva a llamar, no me vuelva a testar, no me vuelva a buscar Vete, tu amor no es sincero, tú solo estás lleno de pura maldad Vete, vete de la casa y deja la llave Entrégame el carro, aquí todo el mundo sabe Que todo está mío, que yo me jodío No dependo de nadie, no dependo de nadie Odio, evidente, antes te amaba pero ahora es diferente Odio, vigente, ya no te quiero mucho menos en mi presente Ya no quiero más, no aguanto más Ya no quiero ni verte, dale agua y divete, lo nuestro se acabó Lo nuestro se acabó Lo nuestro se acabó Ya no quiero ni verte, dale agua y divete Ya no quiero ni verte, dale agua y divete Lo nuestro se acabó Lo nuestro se acabó Lo nuestro se acabó Ya no quiero ni verte, dale agua y divete Ya no quiero ni verte, dale agua y divete Ya no quiero ni verte, dale agua y divete Gracias por ver el video.